TABERNAS MÁS VIVAS Y CON MÁS QUE CONTAR POR ATRÁ Y POR DELANTE DE SU HISTORIA Una taberna que por sí sola ya tiene merecida una visita O dos, o tres y seguida Y que por todo lo que la ronda y por todo lo que acoge entre sus paredes Debes de apuntar entre los sitios para no perderte Una costumbre de las muchas y buenas que tenía el abuelo Emilio Propietario de la taberna antaño Que hoy su nieto Jesús mantiene y fomenta Es el albergue en su sala de exposiciones de muchos de los artistas que además son clientes Nosotros nos fuimos a ver esta última Una galería de retratos hechas por Toni Blanco Que nos pasea por el flamenco de ayer y de hoy Con un señorío digno del artista que es Bartolomé Lebrón, parte de los que buscan que la sala esté siempre llena de momentos para no olvidar Nos contó sobre esta exposición y otras que quedan por llegar Bartolomé Lebrón, tú eres no solo el comisario de esta exposición de fotografía Sino de toda la Fonseca No hombre, ciertamente estoy en el grupo que llevamos todo lo que son las actividades expositivas de la Fonseca Junto con Manolo Martín y con Mila Escalera Pero en este caso concreto, pues bueno, se puede decir que soy el comisario de la exposición Pero en realidad somos un equipo Una actividad que se retomó en la Fonseca, una actividad cultural que desde luego está teniendo muchísimo éxito Ciertamente es así Esto se inició y el origen de esta sala, como ya supongo que te habrá contado Jesús El que regenta ahora mismo la taberna, la inició su abuelo Emilio Álvarez En esta taberna fundó lo que se llamó la Peña Los Amigos de los Artistas Y su principal función y su principal actividad era fomentar todo lo que tuviera relación con el arte Fundamentalmente con el arte flamenco, con el arte de la pintura y incluso con la literatura Aquí se hacían tertulias literarias, se hicieron recitales de poesía Y por supuesto exposiciones de muchísimos artistas, tanto de fotógrafos como de pintores Y por supuesto también el cante flamenco que era quizás la seña de identidad de la propia taberna Entonces ahora con la nueva etapa del nieto de Emilio con Jesús Pues realmente hemos retomado esto ahora quizás ni dos años Y bueno, ya ha surgido con una fuerza que estamos absolutamente sorprendidos Te puedo decir que tenemos una demanda increíble de proyectos expositivos Que tenemos cubierto esta temporada por supuesto Y la siguiente, o sea que aquí ya tenemos el calendario cubierto hasta septiembre de 2020 Y parte ya de la siguiente temporada 2020-2021 Eso denota que la sala tiene tirón Y que a los artistas les interesa exponer en esta sala porque realmente tiene una proyección importante En el caso concreto y si quieres que te comente algo respecto de Toni Blanco Que es la exposición que tenemos ahora mismo aquí Te diría que quizás lo que se está saldando es una deuda que teníamos con algunos artistas Que venían de muy antiguos, de la época de Emilio Toni Blanco era un fotógrafo que siempre ha estado vinculado a la taberna desde hace mucho tiempo De hecho hay más de una foto colgada de él en lo que es el propio establecimiento permanentemente Esta exposición yo creo que se le debía a Toni Y ese quizás haya sido el motivo de que en esta ocasión se haya expuesto Es importante además porque la temática de la exposición es el flamenco Y bueno, era lo mejor que podía ocurrir en una taberna que como he dicho antes Su seña de identidad es el flamenco Ahora mismo estamos escuchando una guitarra de fondo O sea que en ese sentido realmente la exposición esta ha venido en un momento fenomenal Y ha tenido una aceptación enorme Vamos, esto es el sábado este pasado que fue cuando se inauguró Se estuvo totalmente colasada la taberna O sea, sencillamente ha gustado mucho y se le ha reconocido el mérito que tiene Porque es un fotógrafo que lleva muchísimo tiempo afincado en Córdoba Que aunque no sea cordobés, pues se siente cordobés Y toda su actividad profesional la hace aquí en Córdoba Realmente es un profesional muy reconocido Y en ese sentido pues estamos orgullosos del trabajo que ha hecho Y del trabajo que nos ha expuesto aquí Pues muchísimas gracias Bartolomé por tus palabras Y a venir a Garfonseca a ver más cosas Claro que sí, por supuesto Ya sabes que tenemos un calendario amplio Y que hay cosas muy importantes para lo que queda de temporada Ya daremos algún adelanto de la siguiente cuando tengamos oportunidad Más adelante Pero que el programa que tenemos previsto para la temporada 2019-2020 Es interesantísimo Con artistas muy reconocidos de Córdoba Estaremos atentos como siempre Gracias Bartolomé Gracias Como ven y aunque no necesitaba ninguna excusa para compartir tertulia y buen vino Ahora les estamos dando una muy buena Hasta el 7 de febrero en la sala de exposiciones de la Taberna Fonseca Les esperan los flamencos vistos por Tony Blanco Casi nada Tengo pensado de yo Por esos ojitos negros Por esos ojitos negros Son tus manos las cadenas Son tus manos las cadenas Ay, qué bonito presidio Pa' sufrir yo mi condena Que si yo donde te hablé Hay ganas me dan de volverme Sentarme un ratiquito ne Hay ganas me dan de volverme Hay ganas me dan de volverme Sentarme un ratiquito ne Que si yo donde te hablé Hay ganas me dan de volverme Sentarme un ratiquito ne Sentarme un ratiquito ne Hay ganas me dan de volverme Hay ganas me dan de volverme De volverme De volverme Sentarme un ratiquito ne Haberme un ratiquito ne Hay ganas me dan de volverme